Arriba San Miguel, puro Guajaca, por ejemplo. Arriba San Miguel, puro Guajaca, por ejemplo. Arriba San Miguel, puro Guajaca, puro Guajaca. A los guajaca, a los guajaca. ¿Cómo tú eres? ¿La familia García? Para la familia García, hermanos. Ahí se vamos a un saludo con la familia García. Nosotros vamos a intentar de conversar con usted. Vamos a seguir avanzando. Recuerden que los invitamos a bailar porque ya nos queda poco tiempo. Así que los invitamos a bailar, a toda la gente que está disfrutando de la buena música. Queremos dar las gracias a los amigos del sonido Misterio, de subir los compañeros de cenario con ustedes, los demás, los muchachos. Yo también con los amigos de la banda de viento. Le mandamos un buen saludo a todos ustedes. ¡Cuidante está el viento de la gente de Guajaca! Queremos agradecer a toda la gente que está bailando. A donde sea, a donde sea, a donde sea que se pueda trabajando toda la vida. Le mandamos un buenísimo saludo. Vamos a seguir avanzando con tema. Recuerden que somos sus amigos de siempre. El conde efectivo para todos y cada uno de ustedes en esa noche. Continuamos con música, continuamos con todo común también. Para todos ustedes, ¡avanzamos! ¡Avanzamos en música! ¡Avanzamos en música! ¡Ay no, Juan! ¡Que van a ir alomeo! ¡Vengan! 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 y 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